Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Afician este programa TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop, potencia tus proyectos. Grupo Corden, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches, bienvenidos al legado de campeones. Gracias a este episodio nuevo, tengo un invitado que la verdad ha compartido tanto, tanto, tanto con mi papá y tanta rivalidad y tanta rivalidad, como decían, con respeto, con solidaridad y admiración mutua. Hola Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? La verdad que, bueno, un gusto estar acá charlando con vos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que tendrás seguramente varias historias y recuerdos. Me imagino que el primer recuerdo, ¿te lo acordás? El día que lo conociste. Sí, obviamente que tengo los mejores recuerdos. Me acuerdo, obviamente, que quizás uno lo conoce al flaco sin tener la posibilidad de que él te conozca, ¿no? Claro. Y, bueno, obviamente que cuando empiezo a correr en fórmula, bueno, el pasar enfrente de los boxes para ver en el momento que se subía al auto de verlo. Y después, bueno, un poco mi primer contacto con él, obviamente cuando tengo la suerte de ganar en mi debut en el turismo de carretera, compartir el podio con él, ¿no? Y es como que lo miraba y me preguntaba, ¿qué hago acá, no? Y que él me diga, vení, nene, pasá, con ese tono. Vení, nene. Sí, sí, la verdad que... Vos compartiste con mi papá como esa transición de generaciones, porque entraste, claro, eras un debutante, mi papá ya estaba, ya se llevaba sus años, y eras de los que venía por ahí con cambios, con diferente... Lo que mi papá sintió como el cambio generacional. Sí, sí, la verdad que fuimos un poco, junto con el gurí, el pato, quizás un poquitito más tarde, pero bueno, en definitiva, él, un poco el primer cambio, ¿no? La primera transición. Pero creo que todavía veníamos con esa esencia de ese automovilismo, ¿no? Me parece que era un poco, si bien más jóvenes, pero casi con la misma línea. Compartiendo ciertos todavía. Sí, como que me parece que había ciertos códigos que todavía los traíamos involucrados. Por supuesto que esa rivalidad, pero... Siempre. Yo, la verdad que siempre la tomé de ellos como un aprendizaje, en mi caso particular hablo, ¿no? Siempre a mí me acortaron caminos todo el tiempo. Bueno, eso es lo que mi papá decía cuando él fue el joven que ingresó y escuchaba a grandes del TC. Totalmente. Y él decía, yo escuchaba, porque ese era el lujo, me escucharon. Y era eso, yo me acuerdo una vez que nos llamaron a una reunión en la que estaba corriendo en TC2000, una reunión en la que estaba el flaco, estaba Tito Besón, estaba Yoyo Maldonado. Y obviamente que fue una reunión educativa, te digo, porque nos hablaron mucho de cómo era el automovilismo, de cómo funcionaba, de acortarnos caminos. Y la verdad que era lo que decía el flaco en su momento cuando le tocó a él, era escuchar. Era escuchar y tratar de aprender lo más posible. A mí me gustó, recuerdo mucho cuando fue la época de la pandemia, hiciste un vivo con mi papá. Sí, me acuerdo. La verdad que fue un placer, porque realmente fue una charla súper interesante. Me acuerdo la cantidad de vistas, comentarios que tuvo. Y recuerdo puntualmente esto que hablaron los dos, que él decía, mi papá decía, yo sentí también que me había llegado por ahí un momento de empezar a pensar en mi retiro cuando veía que estos jóvenes de la generación siguiente ya hacían maniobras, que uno arriba del auto con su experiencia sentía, le voy a perdonar porque por ahí es producto de la inexperiencia, por ahí. Y vos le dijiste que sí, que habías empezado a notar esas maniobras con respecto a la siguiente generación. Sí, veo las carreras y te veo hacer maniobras y te veo pelear. Y me doy cuenta que hay cosas que las estás dejando de hacer porque los rivales son pibes que están empezando y me doy cuenta que estás en el momento, no te digo que te baje, estás en el momento que tenés una generación de rivales, que es complicado porque son pibes y vos ya no sos un viejo ni nada por el estilo, pero tenés una trayectoria. No, pero... Y bueno, y veo maniobras que digo, no es un problema de manejo, es un problema de que la experiencia tuya contra un pibe y lo tenés que perdonar. A ver si me equivoqué. No, flaco, totalmente de acuerdo con vos. Es una apreciación excelente, excelente y que obviamente gente con la experiencia tuya es capaz de poder ver y interpretar ese tipo de cosas. La realidad es que hay veces que vos corriendo en pista, obviamente cuando empecé a comprar contra ustedes y me parece que si bien era un cambio de generación igual, pero es como que los cambios generacionales cada vez van siendo diferentes, ¿no? Hoy me resulta ver en pista y vos lo ves y veo mucha maniobra de simulador, que muchas veces no tiene nada que ver con la pista, ¿viste? Y a veces te parece que ellos hacen la maniobra y que aprietan un botón y arranca todo de vuelta, ¿viste? Y no es así. Quizás lo que le haya pasado al flaco en ese momento, y a mí me pasó también, más allá de maniobras y demás, yo me inicié en el automovilismo y tenía un problema con el flaco y era cara a cara. Claro, claro. Y no era a través de un mensajito de texto en el cual no te miro y puedo decir... O un posteo en redes. O un posteo y demás. Y sentí que empecé a quedar afuera de todo eso. Claro. Que lo que yo tenía que resolver, lo tenía que resolver a través del teléfono. Y digo, no, esto no es lo que a mí me gusta. Yo si quiero resolver algo, tengo que resolverlo. Y en la pista se terminó, y ese mismo día terminó el conflicto. No, que te dije, me dijo. Que las cosas quedaban en la pista. Y eso, empecé a quedar fuera de eso. Iba a las reuniones de piloto y veía que las preguntas eran distintas. Y bueno, iba pasando. No sé si bien o mal, pero bueno, es un cambio en el cual uno empieza a quedar como un poco afuera. Se empieza a sentir afuera. Vos comentaste con mi papá que los dos identificaban las maniobras de simulador. Hay maniobras en las que vos ves, y ves maniobras que ellos creen que, uy, bueno, aprieto un botón y arranco de vuelta. Y acá no arrancá de vuelta. No, no. Acá, arrancá la otra carrera de vuelta si el daño no es muy grande. Y pasa. Hay. Eso fueron... Hay eso, hay demasiado apuro por la obtención de resultados. Me parece que no se dan el tiempo de analizar, de aprender, de madurar un cachito. Es como que es todo muy deprisa hoy. Empiezan y enseguida, sí, ¿no? Cumplen demasiadas etapas rápido. Claro, yo creo que hoy me da la sensación y los veo, y ahora que veo por ahí un poco, y lo analizo de otro lado, porque a veces estando arriba del auto, ese tipo de cosas por ahí no lo ves. Y en la que vos ves que se suben en un auto y si ya en la carrera no tuvieron resultados, o en la otra ya hay cambio, y cambio de equipo, y cambio de auto, y todo, etapa, me parece que tiene una adaptación, hay que... Sin dudas, sin dudas. Hay que elaborarlo, darle un tiempo para que madure. También te escuché hablar sobre algo que me impactó porque también lo había hablado con mi papá, o lo escuché hablar con él, que decías que con esto de las nuevas tecnologías, las cámaras on board, la adquisición de datos, cómo el piloto quedaba expuesto en su estrategia, a diferencia de un chasista, un preparador, que no iba a compartir su carpeta y sus secretos profesionales. Totalmente. Entonces, hoy, ¿cómo el piloto logra esa extra milla, como se dice, para diferenciarse? Si realmente sus secretos están... Bueno, eso un poco lo que... Y lo que siempre admiré del flaco, que tenía la personalidad, como cuando aparecieron las computadoras, y él salía a clasificar, y esto apagámelo. ¿Y hoy se puede pedir que se apague? Y hoy no. No se puede. Hoy no, como que ya queda fuera del sistema si querís que se apague. Pero la realidad es que es el capital de uno. Sí. La forma, el estilo, la manera, es lo personal de uno. Entonces, si eso yo lo exhibo para todos lados, y por supuesto que voy a cortar todos los caminos y voy a capacitar al otro. Por supuesto que yo también tengo la posibilidad de ver del otro, ¿no? Se equipara ahí, por eso es más difícil la diferenciación. Claro, y después, bueno, qué sé yo, el hecho de no poder probar, de los reglamentos estar tan acotados, de todo tener que usar lo mismo, o sea, pone todo muy finito, ¿no? Es como que no deja a uno evolucionar en lo que... ¿Disfrutás hoy, como espectador, las competencias? Sí, las disfruto. A ver, las disfruto. Entiendo de que suelen haber carreras aburridas. Si bien por ahí pasa un poco en el mundo, porque creo que todos buscan paridad, y la paridad obviamente va en contra del espectáculo, muchas veces. Entonces, bueno, es buscar un equilibrio ahí en el cual podamos tener un automovilismo que no sepamos quién va a ganar antes de correr. Claro, claro, bueno. Que sea un poquito más abierto el juego. Pero bueno, eso es una tarea en la cual me parece que todas las categorías están trabajando, incluso Fórmula 1, y que es difícil de resolver, no es tan fácil. Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio entre parejo y un buen espectáculo. Sin duda. Esa es una palabra que siempre yo, desde mi perspectiva, la asocié a vos. Siempre me pareciste un piloto muy equilibrado. Contrario a por ahí a mi papá, que era una personalidad más de exámenes. Bueno, pero el flaco lo que tenía es que él debajo del auto era una persona, pero arriba del auto era el más equilibrado de todos. Tenía, tenía estrategia, ¿no? Bueno, por lo menos de él y del loco Luis, me tocó vivir situaciones arriba del auto en las que vos decís, che, este no va solo manejando el auto de él. Casi que hasta iba manejando el auto nuestro también, ¿viste? Sí, iban con otra cabeza. ¿Y vos qué sentís que fue lo que te puso a vos en ese podio de estar hoy? Como, bueno, obviamente una figura, un ídolo, un grande del automovilismo. Yo siempre destaqué que a mí, obviamente, el hecho de que el flaco me nombre todos los tiempos como sucesor de él, obviamente que no lo decía cualquiera. Lo estaba diciendo el flaco y me ayudó muchísimo. Pero también creo que el perfil mío, más allá de que ha tenido encontronazos o no, pero me parece que el perfil mío era también el que menos lo irritaba, quizás al flaco. No lo buscabas por ese lado, no, en la pista, que era todo en la pista. Lo mío era pista y después yo, nada, súper tímido y nada, y me iba. Pero bueno, creo que eso, hicimos un gran bien. Gran bien. La verdad que sí, Germán. Bueno, sigo con las preguntas, déjame ir a un corte un ratito. Dale. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía, homenaje. Mouras, príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. Bueno, seguimos charlando con Guillermo Telly. Antes dejame decirte que la mejor parada es en Bingo Oasis. El mejor sitio para divertirte con slots y ruletas de última generación y pozos progresivos que superan los 200 millones de pesos. Además, con parking gratuito para que solo pienses en tu jugada. Encontranos en Panamericana, kilómetro 50, Pilar, Olavalle, 1420, Zárate. Hacé tu parada en Bingo Oasis y gana. Guillermo, hoy tu rol es de estar como asesor en un equipo. ¿Es difícil estar abajo del auto en un circuito para vos hoy? No me resultó difícil. Creo que es porque la decisión que la tomé, la tomé con el 100% de la seguridad. La decisión que estaba tomando que era bajarme del auto. Entonces, eso creo que hizo que cuando estuve bajo del auto, en el momento que pusieron los autos en marcha para ir a correr la final, no me generó el decir, che, quiero ir yo a correr. ¿Y sos muy crítico con el piloto? No, trato de entenderlo. O sea, creo que el beneficio que puedo tener es el hecho de haber estado arriba del auto. Me parece que cuando el piloto explica lo que hace el auto, uno que lo vivió parece estar arriba del auto. Lo podés entender mejor. Claro, era un poco la relación que tuve siempre con Willy Kisling cuando me tocaba estar arriba y Willy bajó. Willy, el hecho de haber manejado, creo que interpretaba lo que le estaba diciendo rápidamente. Hablaban como el mismo idioma. Claro, y eso por ahí, el hecho de cuando el piloto se baja, le transmite a los técnicos y el escuchar, bueno, por ahí puedo aportar algún dato más al técnico de lo que puede estar viviendo el piloto en ese momento. Como un intérprete. Sí, algo así. Y también, ¿te imaginás que tu evolución dentro del automovilismo siga como dirigente en algún momento? La verdad que no lo sé, no lo sé. Siempre dije que el automovilismo me dio mucho, 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 y bueno, ojalá algún día pueda retribuirle al automovilismo algo de todo lo que me dio. No es fácil ser dirigente, me parece que hay que estar... Se requieren otras habilidades por ahí, no necesariamente. Hay que estar capacitado, me parece que hoy en día se requiere de un gran equipo, de armar, pero bueno, no digo que no, no lo sé. Hoy estás súper dedicado a las otras actividades que el automovilismo por ahí te sacó tiempo. Hoy sí, claro. La verdad que hoy estoy disfrutando mucho de la familia, de otro tipo de cosas que por ahí el automovilismo me llegaba mucho tiempo. Uno de los pocos pilotos que no tiene hijo, que haya seguido los pasos en la pista. Sí, bueno, mirá, una vez... ¿Cómo viviste eso? La realidad es que siempre traté de no ser, de no influenciarlo. Claro. Y no, qué sé yo, yo sé que si de chico le compraba karting, lo sentaba a karting, lo llevaba a dar vuelta en karting, y no le hablaba de otra cosa más que de karting o correr, iba a correr. No tengo dudas que iba a correr, porque la otra vez decía un psicólogo o algo que como que somos los que nos empiezan a meter. Claro. Y bueno, salvo de que alguno lo haga realmente por su ocasión, que lo pida. Mi viejo nunca me metió de correr en auto, pero salió de mí. Y yo si bien a él nunca le di las herramientas, es más, a veces traté de sacarlo, pero tampoco me pidió él de correr realmente. En eso es muy similar a lo que mi papá opinaba. Él decía, yo si los veo que tienen la pasión, los ayudo, pero no los voy a fomentar e incentivar para que descubran justamente sus propios gustos, su propio camino. Totalmente. Yo veía en él cosas que no me parecía que realmente era su pasión el automovilismo. Entonces, como que tampoco... Bueno, pero heredó tu amor por el campo. Sí, le gusta mucho el campo, le gustan mucho los caballos, que es una nueva pasión que descubrimos con el caballo criollo. Y eso es lo bueno, que lo puedo disfrutar todo el tiempo. Podés seguir compartiendo con él. Comparto muchísimo. La verdad que comparto mucho y, bueno, a veces no sé si está bien o está mal, porque no quiero tampoco que sea mi amigo. Quiero que sea mi hijo y a veces tratamos de ponernos los roles eso. Pero la verdad que disfruto mucho. ¿Tuvo miedo, Mateo, de que vos, de tu actividad de corredor... Nunca me lo dijo ni nunca me lo expresó. Creo que no. ¿Sentís que no? Creo que no. Bueno, ahora me parece que puede... Porque ahora esta carrera que corrí a través de la invitación de la CTC y eso, si bien estuve de acuerdo, pero me parece que no fue lo que más le gustó. Claro, bueno, uno de grande va tomando conciencia. Entonces, a veces no lo dice, pero uno va captando un poquito como... O percibe lo que sienten, ¿no? ¿Y cómo viviste esa invitación? Bueno, yo justo ese día yo estuve también en el autódromo ese fin de semana que Marcos me llevó y recorrimos las... Saludamos a las hinchadas con el auto de mi papá. La verdad que si hay algo que le agradezco a mi papá es... El legado que me dejó fue ese cariño que todas las hinchadas, tanto la de Ford como la de Chevrolet, la de Dodge... Bueno, eso creo que es lo que tiene el automovilismo, ¿no? Y a vos te aplaudieron todas las hinchadas también. Eso creo que es el automovilismo, me parece que tiene eso. O sea, están obviamente las rivalidades de las hinchadas, pero existe el respeto por el ser humano, por el piloto. Y se valora... Reconocer al gran rival. Y se valora de esa manera, me parece, ¿no? Porque la verdad que la carrera que me despedí o todo el tiempo, te sacás fotos, te piden autógrafos y todo el mundo te habla bien y te respeta, ¿no? ¿Disfrutaste tu despedida? Porque fue un evento... Disfruté mucho, la verdad que la disfruté mucho, la disfruté muchísimo. No me imaginé jamás que podía pasar una cosa así, nunca. Y por eso, un poco lo que te decía hoy, ¿no? Me ha dado tanto el automovilismo y me ha hecho pasar por momentos tan lindos que, bueno, ojalá pueda de alguna forma devolver eso, ¿no? Y sería, creo que, un honor para el automovilismo tenerte aportando al... Sí, si bien uno siempre trata, pero bueno, de manera indirecta, ¿no? No, la verdad que no siendo cabeza ahí arriba. Y es difícil, pero la verdad que tenés una experiencia enorme. ¿Y tenés alguna anécdota, recuerdo, con mi papá donde hayan tenido alguna...? No, bueno, obviamente que tengo... Lo que pasa es que el flaco tenía una particularidad cuando se bajaba de la forma de expresarse. Era tan espontáneo que no vi otra cosa igual, ¿no? Pero así como lo decía, te cruzabas a los 10 metros y íbamos abrazados. Entonces era... La verdad que sabíamos que ahí terminaba. Pero siempre cuento algo mismo, que era un poco lo que te decía hoy. En pista, en una carrera en Buenos Aires, venía el primero, segundo yo, y veníamos peleando la posición. Y en un momento alcanzamos a un rezagado, y digo, bueno, acá está la mía, ¿no? Porque lo va a tapar, porque era en un momento saliendo de la chicana de Ascari. Y digo, lo va a tapar y cuando lo tape, lo paso. Y bueno, y pasó todo, lo que te cuento y lo que yo pensé pasó. Nada más que él, cuando llegó al lado del rezagado, frenó y me tapó toda la pista. O sea que la única forma de pasarlo era por arriba y alas no tenía. Así que me ubicó de vuelta atrás de él y ahí salimos. Pero eso lo hacen las personas en las que van, como te dije hoy, manejando su auto y casi manejando al rival de él. Y pensando en lo que pasa alrededor. Y pensando en el otro, en todo, en todo el entorno. Hay Guillermo para rato en el automovilismo todavía. Ojalá, ojalá, porque creo que si bien no de arriba del auto, pero de alguna forma estoy vinculado, estoy actualizado de todo lo que va pasando y hablando. Y por supuesto siempre tratando de que todo vaya mejorando. Siempre trato de, como conozco mucho lo que el piloto siente y lo que vive para poder correr, siempre tratando de, si se puede hacer algo para que se le sea siempre un poco más fácil al piloto. Ahora me acordé una frase tuya que es, a la suerte hay que ayudarla. Y mi papá decía, la suerte del campeón. Evidentemente en este mundo de las máquinas, el factor suerte es algo importante para los pilotos. Sí, sin duda. Sin duda porque hay que ayudarla a la suerte. Pero hay veces, en el momento en que te pasa, decís, Pucha, es suerte. Porque, no sé, que se te rompa el motor cuando te bajan la bandera, te bajan la bandera y se rompe el motor, es suerte. Porque se te rompió una vuelta antes y se iba a romper igual. Pero en el momento que se rompió, dependía de la suerte. Bueno, esa frase mi papá la usó para explicar la carrera famosa del fuego. En cualquier otro momento de las vueltas hubiese sido mala suerte. Si no era en la última vuelta, era mala suerte. Claro, eso es cierto. Y Guillermo, para despedirnos, ¿te dejó amigos el automovilismo? Sí. ¿O rivales con respeto, que es otra cosa? No, no, pero me dejó amigos. Creo que hice mucho vínculo. Por supuesto que a veces, amigo, 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 o sea, uno, la mayoría vivimos a distancia y demás, y no tenés una diaria de cosas que compartís como tus verdaderos amigos. Pero sí tengo excelentes relaciones y quizás hoy, por ejemplo, con el Buri, quizás disfruto más de la relación hoy que cuando éramos los dos pilotos. Eso lo dicen, sí, sin la rivalidad de las pistas. Claro, sin ese recelo, sin eso, hoy disfrutamos de todo lo que nos pasó. Bueno, la verdad que gracias, Guillermo, por venir. No, gracias a vos, si lo pasé muy bien. Un honor charlar y recordar estas épocas lindísimas del automovilismo. Sin duda, sin duda. Y es un cachito nada más de todo lo que pasó. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, les agradezco a todos. Espero que hayan disfrutado tanto este programa como yo. Hasta la próxima. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. Buenas noches. Auspiciaron este programa TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop. Potencia tus proyectos. Grupo Corben. Nos movemos al futuro con vos. Eglás Ar382. Solvemos al futuro con vos. Es y así. Vayjritions listo. lectorderas. Operator deanner, que está preparando